Oh, yeah, yeah, high music, high flow Quieras o no quieras, ese amor se fue Si te quedas esta noche yo me quedaré Al final esos pasos no son iguales No son iguales, cada beso contigo vale Y vale más, si me vas de tu amor quiero más La vida al final te va a cobrar, ya verás Que esta historia no tiene final, nada será temporal Dicen que no existe un para siempre Pero hay recuerdos inmortales en mi mente Todo revive con solo cerrar mis ojos Cuando me quedo solo en la nada y siempre te pienso en todo Hay que acertar cuando el amor se va Solo me abraza amiga soledad La hermana siempre dice la verdad Solo pregunto por qué ya no está Dime que te hice más ver del color de tus ojos Pelos rizos, cuerpecitos de ti tengo antojo Ya no aguanto esperar si quiero de tu amor Tengo que conformarme, el tiempo no controlo Tengo que conformarme, el tiempo no controlo Dicen que no existe un para siempre Pero hay recuerdos inmortales en mi mente Todo revive con solo cerrar mis ojos Cuando me quedo solo en la nada y siempre te pienso en todo Hey, hey, nunca se sabe cómo acaba cuando empieza Y si lo supe bien, lo supe vomitir Las señales que he ignorado a conciencia Me tragueron de cabeza hasta aquí A ir de sueños y promesas A sexo por recompensa Mira, eso es un duro golpe para mí En la cicatriz y hoy me pierdo en el recuerdo De aquel cielo azul eterno Donde fuimos monte y fuimos mar, ahora hielo Llegando en duelo por tu apatía Pero aún espero esos mejores días Y no vale más Si me vas de tu amor, quiero más La vida al final te va a cobrar Ya verás Que esta historia no tiene final Nada será temporal Dicen que no existe un para siempre Pero hay recuerdos inmortales en mi mente Todo revive con solo cerrar mis ojos Cuando me quedo solo en la nada y siempre te pienso en todo ¡Oh, oh, 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 oh! Oh, 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 muñecca Ya fue suelo con tu apatía Pero aún espero esos mejores días Oh, 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 oh Oh, 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 muñecca Gracias por ver el video.